No más clases, no más clases, no más clases. No más clases, no más clases. No más clases, no más clases. Quiero una curva en la cabeza, quiero un cifre para nada, para poder en esta estalea. Y no vas a estar capaz de hacerlo. No más clases, no más clases. 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 si no llevo a la primaria no llevo a la secundaria si no llevo a la universidad no más clases no más clases y no vamos a probar la tercera no más clases no más clases